Saludos alumnos. El tema de la semana ha sido formas, ¿verdad? Hicimos los colores, pero ahora vamos a hacer los ejemplos tal cual. Selecciono el texto y voy a poder ver la ventana formato. Recuerden eso, si no selecciono nada, no aparece la ventana formato. Selecciono el texto y allí es cuando aparece esta ventana formato. La ventana formato voy a encontrar el relleno de flor. Cualquier color, ¿no? Igual aquí, relleno de flor. Luego, si elijo un fondo claro, entonces al momento de poner el estilo de WordArt puede ser un estilo oscuro y viceversa. Si elegí un estilo o fondo oscuro, entonces el WordArt puede ser claro. ¿Bien? Entonces ponemos allí título formas y su nombre y su apellido de ustedes. ¿Dónde está agregar nueva diapositiva? En el menú inicio. Aquí voy a hacer clic en nueva diapositiva. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero es que sea el diseño de solo el título. No confundir con la pestaña de diseño, ¿no? El botón diseño. Este es el botón importante. En este caso, clic en botón diseño y elijo la opción que diga solo el título. Clic y automáticamente desaparece. ¿Qué desaparece? Los archivos que puedo ingresar abajo. Solo me quedo con el título. Muy bien. ¿Y cuál sería el título en este momento? Como vamos a insertar formas, voy a insertar tres de todas las que están aquí. A ver. Las formas usadas recientemente no. Estas no. Porque obviamente son las que se están utilizando últimas. Las que son, o tienen nombres, son líneas, uno. Rectángulos, dos. Formas básicas, tres. Eches de bloco, cuatro. Formas de ecuación, cinco. Diagrama de flujo, seis. Cinta de estrellas, siete. Llamadas, ocho. Y botones de acción, nueve. Entonces voy a empezar con líneas. Tres líneas, ¿no? Uno. Luego voy a insertar formas. Otra línea. Dos. Insertar formas nuevamente. Y luego una tercera forma. Sería esta. Tres. A ver. Entonces lo primero sería líneas. Yo voy a hacer unos cuantos ejemplos. A ver. Quiero que el texto sea de color blanco. Relleno de texto blanco. Blanco. ¿Dónde está central? Me inicio. Central. Negrita. Bueno. Ustedes eligen el color de grito. Ah. El título. A ver. Aquí. Con Shift presionado. Seleccione los tres. ¿Por qué? Porque voy a darle grosor. ¿Dónde? En formato. ¿Cómo hice? A ver. Seleccione uno. Luego presione la tecla shift. Que es la flechita hacia arriba. Y luego esto, ¿no? Muy bien. Así lo seleccione. Luego fui a formato. Contorno de forma. Y lo voy a dar un grosor. Luego lo voy a dar un color. Entonces son tres. Tres líneas. Nueva diapositiva. Bueno. Como ven ya no tuve que repetir. Pero ¿qué pasa si apareciera así? Bueno. Si aparece así. Bueno. Me voy a el botón diseño y pongo solo el título. Vale. ¿Cuál sería el siguiente? A ver. Me voy a insertar formas. Después de línea sigue rectángulos. Escojo tres. Tres de esos. Para que no pierda la forma presionaba tecla shift. ¿Se acuerdan? Shift. Entonces tipo de rectángulos. Muy bien. Uno. Insertar formas. Acá hay otro. Dos. Luego insertar formas. Un tercero rectángulo. Puede ser este de aquí. Shift. Presionado. Bueno. Si ustedes gustan. Vamos a poner. Rectángulos. Ok. Seguimos con lo mismo, ¿no? Yo ya había elegido color blanco. Así que blanco y central. Ustedes ven la forma, ¿no? Relleno de forma. No confundí relleno de texto con relleno de forma. ¿Nos ha pasado? A mí también me ha pasado. Me confundo, ¿no? Pero acá está relleno de forma. Que es el cuadro. Y relleno de texto es lo otro, ¿no? Es lo que afecta al texto. Rectángulo. Bueno. Selecciono uno. Con shift presionado puedo seleccionar los tres al mismo tiempo. Luego, ¿cómo hacía grosor? Me iba a dar un formato. Contorno de forma. Grosor de contorno. Elegía cualquier grosor. Yo estoy eligiendo seis para que se vea, ¿no? Entonces, de los tres rectángulos, bueno, después puedo darle un color. Y color de relleno, uno diferente. Entonces tengo tres rectángulos. Y así voy a continuar. Menú insertar. Bueno, estoy en inicio. Y de nuevo inserto tres. Tres, ¿de acuerdo? Tres. Entonces, tres de formas básicas. Creo que este es el favorito. Con shift presionado. Sol. Clic. Insertar. Formas. Corazoncito. Luego insertar. Formas. La nube o la carita. La carita. Muy bien. Observen esto. Se ha activado una opción de formas aquí, ¿verdad? Pero no están con nombre. Entonces, estamos haciendo todo ordenado. Aquí quedan formas básicas. Formas. Básicas. De nuevo inicio. Centrar. Texto blanco. Formato. Doy 9 de forma. Yo estoy usando esos colores. Y le estoy poniendo negrita. No tienen que hacerlo igual que yo, pero pueden hacerlo parecido. Entonces, selecciono. Con shift. 3. Y le doy grosor de contorno. ¿Dónde? En formato. Creo que ya lo estamos entendiendo. En contorno de forma. Aquí voy a encontrar el grosor. A todo le estoy poniendo 6. Y luego, en el mismo contorno está el color de contorno. Y luego, en relleno de forma. Es otra cosa. Puede ser cualquier otro color. Muy bien. Voy a darle otro color de contorno. Voy a hacer un sillón. ¿Ok? Bueno. Así van a ser ustedes con todo. ¿Ya? Yo he hecho solamente 3. Ustedes van a hacer lo propio con todos. ¿Con cuáles? Líneas, rectángulos, formas básicas, flechas de bloque, formas de ecuación. 3 de cada uno. Diagrama de flujo, 3 de estrellas, llamadas y botones de acción. 3. ¿Ya? 3 de cada uno. Lo guardan. Y ese es el documento que me lo envían. Por favor. ¿Ok? Eso sería todo. Hasta pronto y nos vemos. Gracias. Gracias.